Gente, sean bienvenidos. Aquí estamos con el hermoso chat de Twitch y vamos a jugar un juego llamado Ice Cream. Es un juego de celular que está gratis. Ok, este es el tráiler del juego, básicamente. Cuenta la historia de un heladero. Súper buena gente. Pa' tu casa, gordito. Mucho helado. Ese chico necesita tu ayuda. Busca una cuerda en los cajones para poder bajar a la calle. ¿Y por qué no usaba las escaleras, no? Como una persona normal. Y llamar a la policía. Bueno, vamos a buscar una cuerda. Agarramos y la ponemos. Voy a revisar si hay algo más con lo que pueda llevar. No sé, un cuchillo. Estaría bueno, ¿no? Llevarme un cuchillo, papu. Pero parece que no. Parece que estoy limitado. Es un poco complicado, hermano. No soy jugador de celular, como pueden observar. Muy, muy... ¡Ay! Me defiendo. Me defiendo un poco. ¿Puedes desplazarte para bajar? Ok, vamos a bajar. Mejor pa' eso. Pa' eso mejor salto por la ventana, hermano. Si ni he usado la cuerda, güey. Bueno, ten cuidado. No debes ser visto o tendrás problema. Busca un lugar donde esconderte. Ok, acá me escondo. Mira, mira, mira. Justo en la casa del perro. Me meto. I'm going to kill some kids today. We're gonna make some ice cream fun. ¿What? Se le cayó la billetera, hermano. Ahora pulse el botón salir del escondite. Se le ha caído un mapa. ¿No es una billetera? Yo pa' qué quiero un mapa, hermano. Cogelo en cuanto puedas. Siento que lo agarro y zafo. Ve a la furgoneta y coloca el mapa en la pared. No, corro, corro, corro. ¡Corre, papu! ¡No! ¡Sube, sube! ¡Ya me estás cosiendo! ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Ayude, vecinos! ¡Me van a coger! ¡Primera partida! ¡Ya viene el papu! Interactuar con la puerta. Vamos, me meto. Antes de que me rapte, yo me meto. A mí nadie me rapta. Yo me rapto solo. Yo me rapto solo. Me meto, me meto, me meto. Se rompó la puerta. Mira ese heladero, me quiere comer. ¡Oye, pero me está campeando! Yo zafo de aquí. Hermano, si algún vecino te mira así, huye, hermano. Huye, no tienes que estar ahí. Voy a esperar a que se vaya. Y ahora me acerco. Ya, es el momento. Me meto, me meto. Bajamos. Creo que me da tiempo. Espérate, antes de que gire, antes de que gire. Agarro la libreta. Vamos, me subo. A mí nadie me rapta, puto. ¡No! Cerré la puerta, ¿eh? No puede. Estupendo. Ahora que conoces la ruta, debes elegir. ¡Vecino! Debes tocar el mapa, Micho. Lo iba a intentar hacer, pero apareció un heladero que me congeló, hermano. Es muy raro, hermano, un heladero que congela, ¿sabes? Vámonos. Lo bueno es que tengo vidas infinitas, por lo que he podido ver hasta ahora. No me temo, no me temo. Se logra, se logra. Entramos. Sigilosos, hermano. Qué buen chico, hermano. Qué bueno soy. Mirad. ¿Qué tengo que elegir? Barrio. Acabo de robar su furgoneta. ¿O qué ha pasado? Siguiente parada, parking. Necesito una llave. Uy, ahí viene el vecino. Ahí viene, ahí viene. Me escondo, me escondo, me voy. Justo acaba de bajar, ¿eh? A la vez que yo. A ver. Vámonos, 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 vámonos. Entro por esta puerta, le cierro y me voy por acá. ¡Ay, hijo de tu... ¿Cómo se da la vuelta así? Me mandó atrás, hermano. Perdí todo. Bueno, bueno, bueno. Ya sabemos cómo es. ¿A qué mapa debería ir primero, chat? Vámonos. Antes de que me agarre, yo me voy. Me fui a la cafetería, creo. Ok, primer mapa, cafetería. Acá tenemos un botiquín, pero nada sirve, ¿no? No puedo agarrar nada. Hermano, pobrecito, el pana tiene depresión. Dice, no voy a salir de aquí, voy a hacer comida. ¿Cierro? Me voy. ¿Me puedes ver atrás de la andana o no? Papi, soy otro cliente, papi. Papi, papi, atiéndeme, papi. Papi, soy otro cliente, papi, por favor. Dale, dale. Manito, compasión. Compasión y ternura. ¿Cómo que está bloqueado? ¡Escóndete, marihuana! ¡Vámonos! No me vio, no me vio. Lo perdí. Voy a agacharme. Agachadito creo que no me encuentra. Rebuscamos en la papelera a ver si encontramos algo. Sería mucha suerte que encuentre la llave. No he encontrado nada. No tienes el código para abrirla. ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto, huevón? Me meto. Quisiera tener el poder de Will Smith, hermano. Para poder tirarle un caché. Creo que ya puedo salir. Puta. Me voy. Me voy, somarrano. Me voy. Mira cómo te hago la jugada. Me voy por la ventana. Me voy por donde vine. Me voy por donde vine. ¿Ahora qué vas a hacer, papu? Dímelo. Dímelo. Pum, entré. Es que yo soy más pro, hermano. Interactuamos con la papelera. Antes de que me coja, no he encontrado nada. ¡Pero soy huevón! Uy, no me vio. Uy, no me vio. ¡Uy, hijo de tu mamá! No sabe que estoy acá. No sabe que estoy acá. Voy a interactuar. Rápido, rápido. Tengo que ver qué hay acá. ¡Encontré el código! ¡El código, la base! ¡Vámonos! ¡Ay, hijo de tu madre! Me meto. No me ve. No me ve. Soy invisible. ¡No sabes que estoy aquí! Lo perdimos, muchachos. Lo perdimos. Voy a hacer esta jugada, hermano. Voy a hacer esta jugada. Voy a meterme por el otro lado de aquí. Y voy a dejar que venga esto. Miren, 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 miren. Metemos por acá. Listo. Ahora, el pana va a darse la vuelta completa. Cuando esté por este lado, me meto por acá. Él no me ve porque parece que hay una pared invisible que no le deja ver. Me meto por este lado. Agarra, papu. Monedas. Listo, ya tengo las monedas, hermano. ¿Para qué? No lo sé. Supongo que tengo que volver a subir acá. Me meto, me meto, me meto. A ver, tal vez tengo que ir a otra zona, al parque. Ah, mira, sí me deja ir. Entonces, qué raro. Conseguimos esto. Que, a ver, supongo que es para esto, ¿no? Tendría todo el sentido. Ahora, ¿cuál vamos a interactuar? Has usado las monedas en la máquina. Para esto eran las monedas. Sí, papu. Ahora sí lo voy a balasear, papu. Le puedo disparar, le puedo disparar, ¿eh? Pi, pi, pi. ¡Pal suelo! Estoy consciente durante un minuto. Ok. Solamente tenemos nueve balas más, así que hay que cuidarlas mucho, ¿eh? Supongo que este mapa tiene que haber más cosas. No creo que solamente haya venido este capo solamente para conseguir esta arma. Sería muy desperdicio de tanto mapa, ¿no? Tal vez acá arriba. Hay algo. El botón no hace nada con la actual posición de las palancas. Las palancas, ¿no? Debo hacer una combinación de palancas. Ok, ok. Vamos a mover la palanca. Uy, acabo de gastar una bala así nomás. A ver, chat. Hay que buscar una posición. La del medio abajo. Vamos a intentar con las dos arriba y la del medio abajo. ¡Sí! Ahora puedes cruzar al otro lado. Bien, bien, bien. He desbloqueado esto. Pero esto ha sido solo para entrar, ¿no? Ok. Aunque yo creo que podía haber entrado por otro lado. Aunque parece que no, ¿no? Era obligatorio hacer esto. Chaqueta de guardia. Una llave de oficina. No, pero no quiero tirar esto. ¿Dónde? 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 Ahí me viene el tipo. Ahí me viene. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agacharme primero. Mientras el pana me va siguiendo, voy a hacer un poco de ruido y espero que me vea. Voy a llevarlo hasta el carro. Voy a hacer que me siga hasta el carro, por lo menos. Ahí me viene. Ahí me viene. Mira, ahí hay un lugar que no he ido. A ver, que me siga. Que me siga. Que me siga siguiendo el pana. ¡Voltea, papu! ¡Papu, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! Hermano, ¿por qué no me sigue? A ver, espera. Me quiero meter por acá. Quiero ver qué hay por acá. Antes de ir a investigar por la otra llave. Acá debe llevarte a algún lugar, ¿no? La pregunta es ¿a dónde? Esta compuerta hace mucho que no se utiliza. Necesitarás engrasarla. Necesitamos grasa. Bien, bien, bien. ¿Dónde estará? ¿A dónde se ha metido este tipo? ¡Oh! ¡Saca al lado, hijo de tu madre! ¡Vamos, corre! Pánico, me dio carajo. Ven acá, ven acá. Ven acá, papu. Ven acá, ven acá. Te tengo que traer hasta lo más profundo de mi vida. Ven acá. Ven acá, mi chiquitriqui. Ven acá, chiquitriqui. Muchas risitas tú, ¿no? A ver, ¿qué tal si te meto una risita en el cabello ahí? Perfecto. Lo noqueamos. Dejamos la alarma ahí. Ahora, tenemos que hacer una corrida súper rápida y tenemos que ir a por la llave que hemos dejado. ¿Por dónde se subía acá? Aquí. Bien. Agarramos la llave de la oficina. Ahora, vamos para allá. Vendrá por la derecha o la izquierda. Hagan sus apuestas. ¡Ah, hijo de su madre! ¡Viene por la izquierda! Ahora sí me da miedo, ¿eh? Que no tengo mi pistola. Por favor, dime que lo puedo perder así. Ok, creo que lo perdí. Cogemos el mapa y nos vamos a la cafetería de nuevo. Vamos a la cafetería y conseguimos entrar a la puerta que nos faltaba. Me dijeron una puerta azul, ¿eh? ¡Ah! A ver, a ver, a ver. ¿Será esta puerta? No. Creo que es la puerta que está al lado de la... ¿De acá? No, ahí tengo que conseguir una tarjeta. ¿Por qué volteó de la nada? ¿Por qué, papu? La puerta no se puede entrar desde este lado. No es para esta puerta, hermano. Es para otro lugar, men. No es para este mapa. Si interactúo con el mapa y nos vamos a, no sé, al parque. No sé si era al parque. Creo que no, ¿no? Sí, al parque. No, pero no era el parque. Parque infantil, no. Vamos al parque. Es que entre parque y parque me confundí. Ahí se me buggeó el cerebro. Está ahí. ¡Ah! Hay un segundo piso. Voy a meterme. Me arriesgo un poco. Acá sí me da miedo, ¿eh? Hermanito, acá sí me da miedo. No te lo voy a negar. A lo mejor puedo hacer bulla. Me acaba de escuchar y ahora va a venir. Me ve. Voy a dejar que me siga un poquito más por aquí, cerca del carro. Vente para acá, papu. Tengo una sorpresita para ti. Le costó morir, ¿eh? Le costó morir. Si no le doy en la cara, no muere. Bueno, me dijeron que es en el segundo piso. Hay que avanzar antes de que se levante. Ok, abrí la oficina. Acá tiene que haber algo. Un maletín. Ok, somos Jessica. Esta tarjeta es lo que necesitamos, ¿no? Bajamos. El tipo debe estar muerto aún. Sí, está dormido. No queda nada para que se levante, ¿eh? Ya se levantó. Ay, mal momento de salir. Pero igual, creo que le hice la barajeada ahí, ¿eh? Espérate, mi rey. Voy a tener que dejar esto acá. Me acaba de escuchar, posiblemente. Agarro esto. Y esto no lo voy a soltar por nada. Vámonos a la cafetería. Este mapa es muy pequeño. Creo que lo que me va a convenir va a ser noquearlo de primera, este pana. A ver, en el primer momento que lo vea... ¡Aaah! ¡Espérate! ¡Espérate! Pi, pi, pi en tu cara. Man, salió en mi cara ese desgraciado. Ok, tenemos la tarjeta. La tarjeta se puede usar acá. La tarjeta de identificación no es la correcta. No me digas eso. ¿Has agarrado una tarjeta que no era? No me digas eso, papu, por favor. Era Emily. No era Jessica. Este mapa es muy cerrado, ¿eh? Voy a intentar esquivarlo, ¿eh? Debe estar arriba del otro. ¿Dónde estoy ahora? ¿Cómo salgo? Tengo que unir estos cables. Ok. Ponimos esto. ¡Métete! ¡Métete! Eres un c*** con ganas, hermano. Vamos a ir a ver el parking. Abrimos la puerta y ahora buscamos. Paul Anthony Donald Emily. Y ahora, pum, mapa y nos vamos a la cafetería. En este mapa puedo ir un poco sobrado, creo. No me abras la puerta así. Voy a abrir esta puerta, si es posible. Ok. El panadero con el pan. El panadero con el pan. A ver, ¿y acá qué tengo que agarrar? Hay una con puerta abajo. Baja, papu. ¡Salta, cuña! Regresa y sube. Regresa y sube. Antes de que te aniquilen, hermano. Solo se puede abrir y salir. Qué cosas, ¿eh? Aquí hay una llave. Almacenería de cafetería. Con esta llave, ¿qué puedo hacer? Es del almacén de la cafetería, dice. El panadero con el pan. Vámonos al parking. Ok. Primero, creo que le acabo de buggear la llave. No me jodas. ¡Hijo de pu... Ok, vamos al parking. Espero que siga ahí la llave, men. Porque como que no la podía agarrar. Estaba viendo un brillito que creo que me decía que sí podía agarrar la llave, pero no lo terminé de ver. Primero que todo, voy a matar a este tipo. Sigue cantando, papu. Ya. Llave del almacén. Debe ser esta. La... ¿Qué? ¿No es esta? ¿Eso qué es? Tirachinas. Tengo tres balas nomás. ¡Uy! ¡Ay, no le di nada! ¡Pero qué inútil esa cosa de la Tirachina, mano! No sirvió de nada eso. No es para él. ¿Y pa' qué era eso? Voy a abrirme la pistola, men. Me quedan pocas balas, pero tengo que usarla igualmente. Ok. Voy a dejar la pistola acá, por si acaso. Y voy a agarrar las llaves de nuevo. Llave de almacén de la cafetería. No creo que sea en este lugar, ¿eh? Tiene el número arriba de la puerta. ¡Ah! ¡Ah! 2.35, 2.35. ¿Cuál es? Es... Este. ¡Ah! ¡Este al lado! Ok, voy a tener que buscar la pistola, mano. Voy a gastar la última bala. ¿Qué dicen? ¿Gastamos la última bala acá? Men, no me quedaré otra. Tengo que gastar la bala, man. Ya, no me queda más. Ok, tiramos esto por ahí. Mira, con todo lo que se abre esta puerta y lo que hace ruido, era imposible, tal vez, matarlo. Alicate. ¿Voy al parque? Ok, ok. Ya me vio. No hubiese gastado las balas. Es que, mira, si no hubiese gastado las balas, no hubiese llegado a este punto. Te lo juro, papu. Discúlpame. Pero tenía que usarlas. Muchachos, no creo que pueda cortar algo acá, ¿eh? No creo que se pueda cortar algo en este mapa. Me voy de aquí. Acá no es el lugar. Acá no es el lugar donde tengo que ir. Tengo que ir a otro lugar, papu. Para conseguir grasa, creo que voy a tener que ir a la caseta. Vamos a la caseta a ver. Este mapa es muy pequeño, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Ya me encontró. ¡No jodas, hermano! ¡Me morí! ¡Pero qué mierda de spawn, huevón! ¡Qué basura de spawn! Una palanca. No me quedan más vidas, ¿eh? Sería muy triste morir acá. La cafetería tiene que ser. Igual me voy a tragar anuncios, tal vez, ¿eh? Porque no quiero perder. Ahora ya tengo las balas. Mira, con esto de las balas me siento muchísimo más tranquilo, papu. ¿En la cocina habrá grasa? ¿Dónde? Ay, papu. ¿Ustedes creen que esté acá lo que necesito? No creo que haya grasa acá, ¿eh? ¿Qué más me falta? No creo que me falte nada, men. Te lo juro que he visto todo. Se han capturado demasiadas veces. Si les gustó este juego, denle apoyo al video, hermano. Si realmente lo quieren en otra parte, hermano. ¡Suscríbete al canal!